Pues bueno, bienvenidos a esta nueva edición de esta Ori Talk, de un tema que muchos de ustedes han tenido dudas, un tema medio del diablo, que son los impuestos. Por ahí dicen que como mexicanos tenemos varias obligaciones, que es saberse el himno nacional, ser buenos ciudadanos y pagar los impuestos. Y por eso tengo a Carlos Caballero, socio y cofundador del despacho y firma de contadores, Caballero, Mendoza y compañía. Ellos están en el puerto de Veracruz. Tengo el gusto de conocer a Carlos ya desde hace algunos años. De hecho, fue mi roomie por una corta temporada aquí en Monterrey. Y ahorita ellos están emprendiendo después de haber trabajado en despacho de una de las firmas importantes y con especialidad en fiscal. Ellos emprendieron y tienen su propio despacho. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. De lujo. Por la oportunidad de aquí dar la experiencia en este tema que a todos nos competen, ¿no? Que son los impuestos. Que son los impuestos, exactamente. Bueno, quiero abrir la conversación porque no quiero decir que está de moda emprender. Es algo que siempre ha estado ocurriendo, pero sí en los últimos años el emprendimiento ha estado muy, 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 muy en la vanguardia en cuanto a innovación y muchos de los servicios y productos. Y la pregunta del millón es, ¿yo creo mi compañía? ¿Cuál es el primer paso fiscalmente hablando para crear la compañía? Entendemos que hay personas físicas y personas morales, pero si yo quiero ser emprendedor, ¿qué me conviene o cuáles son esos primeros pasos para entrar al mundo de emprendimiento o crear una empresa fiscalmente hablando? Sí, como tú dices, pues cada vez, ahora sí que salen más a la luz los emprendedores porque el sector laboral cada vez es más complicado y estamos en esta época de los milenios en donde mucha gente está innovando y está en temas de las tecnologías. Entonces muchos quieren como que independizarse y abrirse un propio negocio. Aquí en el tema fiscal legal, pues hay dos. O de redes personas físicas, que eres tú y te das de alta en el SAT con tu RFC y ves qué te conviene más, si la actividad empresarial o el régimen de incorporación fiscal. Es un nuevo régimen que se creó en 2014 a partir de las reformas y que va destinado para aquellos emprendedores que están o en la informalidad o que apenas van a unizar su negocio. Este régimen, pues tiene ciertas limitaciones porque únicamente puedes estar ahí si tus ingresos no son mayores a dos millones de pesos y también no te permite estar ahí si es accionista de otra empresa. O sea, como te digo, va destinado para los nuevos emprendedores. La otra opción que hay es crear una empresa. Esto es recomendable cuando vas a juntar con dos o con otra persona o con más para formalizar. Yo o nosotros aquí lo comparamos más que nada con un matrimonio. Porque literal, pues ante notarios celebras una constitución, hacen una acta constitutiva y ahí ponen las cláusulas con las que van a iniciar el negocio. Si van en serio, yo les recomiendo a nuestros clientes que hagan una empresa. O sea, para que quede todo claro y así den su patada inicial. Este, en el caso de que son más de un socio, ¿no? O sea, que son dos socios o más es lo recomendable, que ya sea una persona moral, ¿no? Exactamente. Ahorita también, en el 2016, hicimos un nuevo régimen para también las empresas que no tienen ingresos mayores de 5 millones. Que en este régimen, la facilidad es que puedes tributar bajo flujo de efectivo. Es decir, te cae el dinero, es un ingreso. Sale el dinero, o sea, si haces el gasto, es un gasto. Porque otro, si no, el otro tipo de sociedad, digamos que el ingreso lo va reconociendo de tres diferentes maneras. Ya sea cuando factures, ya es cuando se desprende el ingreso, o cuando cobras el servicio, o cuando preces el servicio. Entonces, hay veces que, por ejemplo, una empresa factura y no recibe el dinero, entonces ya tiene que considerar el ingreso aun y cuando no tiene el flujo. Entonces, por eso se creó este nuevo régimen fiscal para las empresas para que vaya a flujo de efectivo y no se descapitalicen con los impuestos. Ok. Oye, Cava, y por ejemplo, y retomando, ok, yo estoy solo, ¿no? Como persona física. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene si me voy como actividad empresarial versus el RIF o el régimen de incorporación fiscal? Con el RIF tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque ahora sí que es muy tentativo ese régimen, ya que el primer año no pagas ICER, te conona del 100% al ICER. El segundo año te conona del 90% y así sucesivamente durante 10 años. En 10 años se te acaba como que el beneficio y automáticamente saltas al régimen de persona física con actividad empresarial. ¿Solito lo hace? Así es, automáticamente. ¿Pero tienes que notificar en Hacienda? ¿Tienes que dar aviso al SAT o algo en particular? Actualmente todavía no están como que las reglas bien claras. De hecho, esas reglas salen publicadas en la miscelánea. Sin embargo, como todavía no, nadie ha cumplido los 10 años, porque empezó en 2014, digamos que para 2024 ya empezarán a ver reglas bien claras sobre este tema. Ok. Oye, ahora bien, ¿qué impuestos cada cuánto se paga? ¿Quiénes si pagan IVA? ¿Quiénes no pagan IVA? Si me estoy yendo por este lado de actividad empresarial o RIF. Bueno, por ejemplo, el pago también, otro de los beneficios es que es trimestral. Entonces, a diferencia de una persona física con actividad empresarial o una persona moral que es mensual, aquí lo hacen trimestralmente. Y digamos que, por ejemplo, los trimestres son trimestres calendario, que es enero-febrero, el primer trimestre del año. Marzo-abril, el segundo trimestre del año. Y así sucesivamente hasta llegar a los seis semestres. También, por ejemplo, algo que también es importante dejar en claro, que el año que está en el RIF se cumple cuando tú, o sea, cuando tú inicias. Por ejemplo, inicias en marzo de 2016, en marzo de 2017 ya cumpliste el año. Ya empiezas a contar el segundo año. ¿Me entiendes? Sí, sí. Oye, y por ejemplo... Para el RIF también, para eso, pensando en el tema de cuándo se paga. Ellos, por ejemplo, hacen la declaración del primer trimestre en marzo y tienen hasta el 31 de marzo para realizar el pago y para realizar la declaración. Una persona física con actividad empresarial y una persona moral hacen las declaraciones mensuales y tienen hasta el día 17 para hacer la declaración y el pago. Oye, y por ejemplo, yo ahorita soy una persona con actividad empresarial, pero tengo un negocio, tengo un restaurante. Ese creo que es uno de los ejemplos más comunes. No tengo un restaurante, pero tengo algún cuate, tengo un amigo que le interesa porque veo que hay innovación en la atención al cliente, el producto o mi servicio o mi restaurante es bastante atractivo y quiere ser socio, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando eres una persona física y va a llegar un segundo a ser socio? ¿Cómo se da este proceso fiscalmente hablando para, o legalmente hablando para pasar a una persona moral? O sea, ¿es transparente, es automático o qué es lo que se debe hacer? Bueno, primero es explicar, o así que, ¿qué es lo que ya cuenta esta persona que ya tiene el negocio? Por ejemplo, activos. Si tiene activos, tienen que ver si les conviene pasar esos activos a la persona moral, ya sea aportándolos en especie o al igual y vendiéndolos al socio que va a entrar y ya se van a, como que a partes iguales, digamos así. Aquí lo recomendable sería aportarlos en especie porque ya forma parte del negocio. También como persona física puedes tener el negocio como en tu propiedad. Sin embargo, pues, ese negocio va a quedar hombre de esa persona. Por eso es que te digo que lo recomendable sería una persona moral. Ok, ok, ok. Oye, pregunta. Y ahora me voy a ir un poquito más para el tema de personas físicas. Lo que estamos creo que la gran mayoría que es la persona física asalariada, que percibes, trabaja en una compañía y paga impuestos. Porque hoy por hoy creo que ha mejorado o es mucho más fácil que años pasados. Hoy por hoy es casi, casi automático la declaración de impuestos. Para empezar, yo como persona que trabajo en una empresa, ¿estoy obligada a pagar impuestos? Sí, públicamente es un patrón. No estás obligado a presentar la declaración. Porque todos los asalariados pagan impuestos. Solo que no sean, al igual que no tienen como la obligación de pagarlos ellos tal cual en la tajilla del banco. Entonces ellos dicen que no pagan impuestos. Pero en realidad la empresa como tiene la obligación de retenérselos, pues sí están pagando impuestos. Entonces hoy en día, si tienes un patrón, no tienes la obligación de tú presentar la declaración. ¿En qué casos sí tendría yo que hacer mi declaración? Bueno, tienes dos patrones. Bueno, tienes dos patrones. Así es. Oye, este, igual voy a hablar un poquito de más, pero yo este año hice mi declaración, entré al portal del SAT, y hice mi declaración, ya casi me da un registro ahí, un registro prellenado, y me salió un saldo a favor, ¿no? O sea, que Hacienda, el SAT, me regresó dinero. ¿Por qué se dan esas circunstancias? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué sucede con esto de la devolución? Tu patrón te retenece de más. ¿Por qué? ¿Por qué se dan esos casos? O sea, no es intencionalmente siempre que tu patrón te retenece de más, sino que hay ocasiones donde tus ingresos suben en el transcurso del año. Entonces, digamos que la ley, como te viene para retenerte, ellos consideran como si tu ingreso fuera siempre parejo durante el año. Entonces, cuando se dan los cambios, en el nivel de ingresos, es cuando vienen los saldos a favores, digamos así. O los saldos a pagar también puede ser. Y también veía que o hay una sección donde yo puedo subir ciertos gastos que son deducibles, ¿no? Para personas físicas que tienen un empleo normal, que tienen un patrón, ¿qué sí gastos pueden meter? O sea, ¿qué puedo yo poner o subir en la declaración para deducir impuestos? Sí, de hecho, la ley tiene como un apartado que se llaman las deducciones personales que son aplicables a todas las personas físicas, ya sea salariados, personas físicas con actividad empresarial, personas que tienen dividendos, intereses. Ese apartado trae como 8 o 9 conceptos de gastos que pueden ser. El gasto más común es el gasto médico. Nosotros cuando vamos al médico, tenemos que pedir factura y pagar con cheque de transferencia o tarjeta de crédito, o tarjeta bancaria más bien, para que sea deducible. Otro gasto es el gasto dental, de dentista, hospitalarios, también las colegiaturas para aquellos que tienen hijos, también son deducibles, están topadas por cierto monto, ya sea dependiendo del nivel escolar. Está también gastos generales, que ojalá nadie lo tenga. Está gastos de transporte escolar, créditos hipotecarios, los intereses reales, los créditos hipotecarios también son deducibles. También, digo, mucha gente que está empezando, normalmente saca su crédito, también es aplicable ese tipo de gastos. Tío, son los que tengo el, se veía la memoria, pero son más o menos como 9 o 10, los gastos que hay. Oye, y si yo soy, y si yo soy persona con actividad empresarial, o soy RIF, ¿puedo meter todos los gastos? ¿Puedo sacar las facturas y deducir todo? ¿O también hay topes o algo como tal? Aparte de esos gastos que estás comentando. Sí. Bueno, esos gastos que puedes deducir son los que sean efectivamente indispensables para llevar a cabo tu actividad de negocio. Por ejemplo, un restaurante de carnes, los sueldos son deducibles, toda la materia prima que compra para llevar a cabo su actividad es deducible, la renta local, los gastos de luz, los gastos de servicios, todo lo que tenga que gastar para llevar a cabo la actividad de su negocio son los que pueden meter como deducibles. Los que no son para la actividad del negocio, la ley te dice que eso no entra como deducibles. Ok, perfectísimo. También es importante en este caso de las deducciones recalcar que, por ejemplo, un beneficio que hay para los RIVs es que ellos pueden pagar con efectivo, porque ahora sí, ahora el sistema de la forma de pago es muy importante. Ellos pueden pagar con efectivo hasta 5 mil pesos para que sea deducible. En cambio, una persona física con actividad precedente o una persona moral, sus gastos en efectivo para que sean deducibles no pueden exceder los 2 mil pesos por gasto. Pregunta. Ahorita que estamos hablando de la RIV, antes, previamente, pues, era la factura hecha a mano, luego evolucionamos a estos sistemas donde la facturación empieza a ser electrónica. Hoy, con la nueva facturación, se dice que es más complicada y que hay ciertas, este, hay dificultades al momento de elaboración de la factura, pero más allá del mito o la leyenda de la facturación nueva, ¿qué beneficios trae para justamente los emprendedores o en cuanto a la facilidad o qué conlleva la nueva facturación? Bueno, desde nuestro punto de vista, sí eleva la carga administrativa esto de la factura, simplifica la carga para el SAT, porque tecnológicamente ellos ya pueden hacer los cruces. porque, bueno, ¿qué fue lo que cambió con relación a la otra versión que era el 3.2? Aquí ya tienes que poner una clave que va a decir el producto o servicio que estás vendiendo y también tienes que poner una clave por la unidad. Un ejemplo, está, vendo maquinaria, vendo equipo de computador, hay una clave que se va a llamar computadoras. y, por ejemplo, yo compro dos computadoras, tienes que poner una clave que va a ser equivalente a las piezas que vas a comprar. Entonces, ya está todo amarrado, digamos así, con claves y, en este caso, la autoridad fiscal que ya tiene todo el aparato tecnológico ya tiene mejores controles para vigilar el contribuyente. Bueno, Cava, ahora sí que viene el bonito comercial. Cuéntanos un poquito la experiencia tanto de Oliver como tuya de esta nueva aventura emprendedora, pero, pues, del punto de vista contable fiscal. ¿Su despacho cuántos años tiene? ¿Dónde los puede, dónde los podemos contactar si tiene alguna duda o las personas que nos escuchan tienen alguna duda fiscal? ¿Puede ser remoto? O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Monterrey, pero ustedes están localizados en otra ciudad. ¿Puede existir o está al lado de la oportunidad del servicio? Cuéntanos un poquito de cómo funcionan ustedes. Claro, bueno, el consejo como yo estudiamos ahí en el tecnológico de Monterrey, el campo de Monterrey. Luego, tanto él como yo trabajamos en el mismo lugar, en un despacho, como tú dices, una firma fiscal muy reconocida a nivel nacional. Estuvimos ahí dos años y medio, casi tres años, lo cual nos dio la experiencia para animarnos, aventurarnos a esta aventura de emprender un negocio que en este caso fue un despacho. Llevamos casi dos años y medio con el despacho. nos dedicamos a dar consultoría fiscal y llevar servicios contables y hoy en día a través de la tecnología podemos atender clientes tanto de Monterrey, de Guadalajara, de México, de Puebla, de donde sea, porque ya todo está electrónico. Entonces, ya no es necesario como hace 10 años, 15 años que... Oye, déjame, te mando las facturas, ¿no? Me iba a dar mi documentación física y iba al despacho o traía el contador para que viniera por ellas. Aquí ya no es... Ya todo está digitalizado. De hecho, las facturas ya todas las encuentras en el contrato del SAT. Ya no tienes que ni mandárselas por correo porque el contador ya las puede sacar. Entonces, pues digo, estamos para atender a todo tipo de gente que se encuentra en el país, claro. ¿Algún contacto? ¿El correo? ¿Número? Nuestro correo es contacto arroba caballeromendoza.com y también tenemos nuestra página de internet que es www.caballeromendoza.com Perfectísimo. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Si tienen alguna duda fiscal, contable, ya saben, si quieres iniciar esta aventura emprendedora pero pues no sabes ni cómo empezar o qué conlleva fiscalmente hablando la creación de una compañía, pues tómense la libertad de contactarlos. Hablo a la voz de la experiencia y por ahí yo creo que alguna vez me llevaré alguna mochada por estar recomendándolos. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente tarde y otra vez de nueva cuenta espero que sea la primera plática de varias porque es un gran tema donde siempre salen muchas dudas y pues esto va cambiando, ¿no? Todos los años hay cambios en esta materia. Claro, te agradezco mucho la invitación y con gusto los podemos ayudar y asesorar a quien así lo desee, ¿no? Nada que va, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.